Fundación Superemos realizó un intercambio cultural y de educación con la Universidad de Boston en la comunidad Isidrillo, donde participaron líderes comunitarios y familias de esta zona. Desarrollamos charlas educativas con la población sobre prevención de violencia intrafamiliar, comunicación familiar, prevención de abuso sexual infantil y de cualquier tipo de violencia que pueda ocurrir en la familia o en la comunidad. Estamos trabajando con el programa de violencia doméstica para trabajar el tema de prevención y educación, para que podamos ayudar a las familias a prevenir que ocurra violencia intrafamiliar y ayudar a los jóvenes para que sigan desarrollándose y que haya armonía y paz en la comunidad y en el país. Estoy agradecido por la invitación de poder estar aquí y aprender sobre los programas que Superemos y otras organizaciones están haciendo con las comunidades. Este encuentro se realiza desde hace años, lo que ha permitido empoderar a las familias y evitar la violencia en sus hogares. Nos orientan en lo que es la educación de los niños, en lo que es los maltratos, porque a veces como padres creemos que estamos educando a los hijos y los estamos maltratando. Si se presenta algún caso de violencia, se unen diferentes sectores para brindar atención de inmediato. Las enfermeras en estas comunidades son muy elementales, entonces las personas de las comunidades las conocen bien, tienen confianza en ellas, entonces las familias o las personas de la comunidad pueden hablar con ellas, ellas tienen nuestros contactos y así podemos ayudar de alguna manera a los casos o situaciones que se presenten. De esta manera se trabaja con la familia y la comunidad, gracias a las políticas que implementa el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.